¡Buenos días! Buenos días, Javier. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, comenzamos la rueda de prensa de Javier Aguirre, previa al partido de mañana, jornada 18 contra Osasuna. Si podéis presentaros con nombre y medio y una pregunta por turno, por favor. ¿Empieza José? Sí. Hola, Javier, buenos días. José Peña para IB3. Cuando usted ha hecho la visualización del partido el otro día contra Almería y ha vuelto a ver todo lo que generó el equipo en ataque y todo lo que falló el equipo en ataque, ¿cuál ha sido su reacción por segunda vez? Mira, un colega, José, hola, buenos días. Un colega tuyo, no sé si fue uno de los nuestros o de allá me preguntaba, si no estaba preocupado por la falta de gol y tiré de tópico. Dije, estaría preocupado si no generásemos jugadas de gol, ¿no? Y ya lo decía también, Tony Amor me ha recordado porque tengo una memoria prodigiosa, que si Muricha aquí, que si Apodón aquí, que si Laren aquí. Y fuimos sumando manos a manos o jugadas como la de Llaveres. Y sí, este, Antonio Sánchez, Samad mismo. Y, uff, yo sé que hemos tenido fortuna en las dos victorias, soy el primero en reconocerlo, el VAR en Vigo nos ha ayudado a hacer justicia aquí también y tal, pero yo creo que eso nos ha condenado un poco, José, nos ha condenado un poco. Le doy vueltas y vueltas, pero seguimos, hoy volvimos a hacer finalizaciones, remates a puerta, primer palo, segundo palo, atrás, fuera del área, segundo balón, papá. Y esto, y tengo fe en que los chicos se van a encontrar, o sea, que mientras se generen por lo menos dos o tres por partido, pues alguna entrará, ¿no? Y a ver si seguimos manteniendo la seriedad defensiva y sumar puntos, eso es. Buenos días. Te oigo, te oigo. Tony Fuster, Vete Radio. Bueno, como tenemos el tema de Mascarell, ¿cómo está? Está fuera. Está fuera. No llega. ¿Y Jaume? Jaume está bien, está bien, Jaume llega, sí. Mascarell no llegó, Jaume está bien. Están fuera Martín, están fuera Vedat Murici, Lato y Mascarell. ¿Más preguntas? Sí, Carlos. Sí, mister, le quería preguntar por Osasuna cómo lo ve y si no se ve un poco reflejado en el equipo navarro, lo digo por el sentido de que son dos equipos que la temporada pasada funcionaban muy bien, pero parece que en esta temporada a ninguno de los dos le terminan de salir bien las cosas. Sí, es verdad, ellos hicieron 51 puntos, creo que nosotros 50, por ahí estuvimos, 53-50. Y este año, pues sí, el OTA ganan en el último segundo del partido, estaban ahí con nosotros a un punto. Yo creo que ellos han mejorado mucho, mucho la faceta ofensiva, realmente es un equipo que hace muchas cosas con la pelota y esto, y no sé, no vivo el día a día, veo muchos partidos de Osasuna por el cariño que les tengo y porque soy profesional y tengo que ver fútbol. Y han mejorado mucho hacia adelante, muchísimo, realmente el trabajo de Yagoba es buenísimo, tienen muchísimas variantes ofensivas, jugadores de calidad, Budi, bueno, Budi que tiene ocho goles me parece, y compañía, ¿no? Chimi, que voy a hacer, Arnaiz que lo tuvimos en Leganés, tiene mucha calidad, bueno, Moy también. En fin, un montón de jugadores que nos pueden hacer daño. No sé qué ha pasado, por ahí el infortunio, por ahí esto, no sé, no sé, porque no vivo el día a día, pero efectivamente nosotros no estamos con los puntos del año pasado y ellos tampoco. Ojalá podamos maquillar este, esta primera vuelta con un triunfo en casa. Seguimos en esa fila con Adri. Buenas, Mister, Adrián Garrido para la cadena SER. Yo quiero preguntarle, usted hablaba ahora del nivel ofensivo de Osasuna, yo quiero preguntarle por el nivel defensivo que está subiendo ahora en Mallorca, tres porterías a cero consecutivas, cuatro se contamos la de la Copa del Rey. No sé si achaca en parte al regreso del capitán de Antonio Raillo la mejoría. Es verdad, Adri, es verdad, creo que la respuesta la tienes tú, porque efectivamente yo creo que nos da empaque, nos da liderazgo, ayuda, hace mejores a los de al lado. Yo creo que hay jugadores en el equipo, los capitanes básicamente, que son muy importantes. Nos falló Rayo un tiempo, Martín ahora está, pero se nota contra el campo, Dani, Jaume, es decir, Abdón mismo, son gente que empujan mucho el vestuario. Y sí, la llegada de Antonio seguramente le dimos solidez. No hay que hablar que Rayo estuvo muy bien contra Sevilla, ¿eh? Rayo estuvo fenomenal, pudimos haber perdido ese partido gracias a un par de acciones de él muy buenas. Pero bueno, yo creo que en el aspecto defensivo todos están corriendo. No te felicitaron a Darder, a Manu Morlane, son chicos que su esencia normal, natural, es tener la pelota, hacerla hacia adelante. Y los dos corren hacia atrás muy bien. Samu, no te digo nada porque es un animal ahí en medio campo. Los carriles, Mafeo, Jaume, Lato, Gio, van y vienen. Yo creo que el equipo tiene muy, sí, muy instalado el trabajo defensivo. El año pasado nos dio esto, nos dio muchos puntos con el uno a cero, uno a cero. Lo que pasa es que este año no estamos metiendo ese uno cero. No estamos ganando cero cero, cero uno. No está faltando la puntillita al juego. Pero bueno, es 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 parte de un proceso de crecimiento, ¿no? Vamos a llegar atrás con Juanmi. ¿Qué tal, ministro Juanmi de Sánchez, Radio Marca? ¿Cómo está? En vivo. En vivo, en vivo, sí. En vivo y en directo. ¿Cómo está Jabrés? Porque hablaba de esa ocasión. Supongo que la ha pensado un poco mentalmente esa ocasión porque es un jugador que le está costando tener minutos, ¿no? Que lo estaba haciendo bien y que seguramente en un entreno no las fallan, ¿no? Estas. No las fallan, que va a fallar realmente por la escuadra. Vino él a mí. Vino él a mí, Juanmi, te confieso, buenos días. Y me sorprendió gratamente, con una seguridad que asombra para la corta edad que tiene y para el poco bagaje futbolístico, poco historial, mejor dicho. Vino él a mí, mí, dice, no te preocupes, estoy bien, estoy muy bien. Él, en vez de animarlo yo a él, él me animó a mí y está preparado. Y este es fútbol, es fútbol. Yo le digo, bueno, bienvenido a Primera División. Esto es Primera División. Se notan los errores. Aquí igual con el mayor cabello, qué sé, en segunda ref, tercera ref, pues igual pasa, se ha percibido y no tiene consecuencias. Aquí sí. Y sobre todo porque estábamos 0-0. Porque en un 0-1 se escapan dos puntos. Porque igual vas 0-3 o 3-0 y la falla, bueno, pues ya estaba. Pero sí. El chaval vino a mí, me sorprendió, ya te digo, me encantó. Vino él a mí con desfachatez, te diría, con mucha seguridad, mucha personalidad. Y le digo, te voy a hacer una pregunta, ¿te manda tu repre o tu papá? Y me dijo, no, eso fue de mi voluntad, pues bienvenido. Porque luego los repres y los padres, pues ya sabes cómo son, que cuidan mucho a sus bebés. Vamos aquí adelante. Y yo hago lo mismo con los míos, ¿eh? ¿Con Miguel? Sí. Que tienen 35, 33 y 28. Y son mis niños. Dime. Sí. Hola, Javier Miguel Chacartegui, Diario de Mallorca. Hola. Quería saber su opinión sobre la noticia que salió ayer, de que se escucharán los audios del bar a partir de la jornada 20. No sé qué le parece, si cree que esto va a acabar con la polémica o se va a crear más. Porque son audios que llegarán al final de la jornada, no en directo. Dime una cosa. Estoy confundido porque justo, justo, yo no sé si fue una instrucción mundial o algo, en México, justo ayer también veo esa noticia. Me dicen mis hijos, papá, ya les digo que no leo nada, ni veo nada, pero mis hijos me alertan. ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Que se van a escuchar al bar, pero con ciertas limitantes, puede ser. ¿O fue el meco o fue aquí? Al final de la jornada. ¿Y lo que ellos quieran que queramos oír? No, no sé. Entonces fue el meco, porque decían, solamente al final y, ¿cómo decían? Algo, no sé, era, sí, está bien para el fútbol, está bien para el espectáculo, sin lugar como aficionado, bienvenido eso, ¿no? Pero al final esto, bueno, pues es que es la tendencia a ir hacia eso, ¿no? Que el aficionado tenga más contenido, me dicen los de la liga, que tenga más contenido. Aquí adelante con Luis Ángel. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Felicidamente contestando, me gusta. Dime, perdona. Sí, Luis Ángel Trivista de la Cadena Copia. Hola, Luis Ángel. He hablado antes de Darder y más más. Le quería preguntar en concreto por Sevilla Darder, porque es un jugador con unas características muy claras de tener el balón y demás. No sé si ha visto que le estaba costando un poco o le ha estado costando un poco adaptarse al rol que quiere que, o que quiere que tenga en el equipo, o al juego del equipo. Yo creo que Darder ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Es un jugador esto muy interesante con unas cualidades, pues no lo voy a excluir yo, pero le va muy bien. Es un es un gran fichaje, un acierto, creo yo. Y simplemente, bueno, pues está como el equipo. No hemos podido todo el equipo, el entrador, dar ese saltito de calidad que necesitamos, ligar dos victorias, sumar este de tres en tres, qué sé yo. Nos está pasando a todos, empezando por mí, insisto, y eso hace que no le demos esto, pues no le demos a, no veamos la parte buena, ¿no? Que tiene, que tiene eso, que gente como Darder, gente como Manu, gente, bueno, pues que que han mejorado su juego, son más completos, creo yo, ¿eh? Habrá que preguntarles a ellos, pero, pero bueno, ese es fútbol, ese es fútbol, aquí es un tema de conjunto, no podría señalar a nadie, el único individuo que se le puede señalar es a este. Yo puedo decir, el staff técnico de Mallorca no sabe entrar, el míster Javier no sabe entrar, eso sí, pero los jugadores, es el bloque, y si uno solo decir, este está muy bien, o este está muy mal, no, no soy de eso, yo creo que el bloque nuestro no está al nivel que estuvo el año pasado, y creo que debería dar tres o cuatro puntos más, eso es lo que creo, acorde a lo que hemos visto, pero, y el máximo responsable soy yo, de los pocos puntos del equipo, y seguiré intentando que los jugadores esto trabajen cada partido, y a ver si somos capaces de meter esa, esa pelotita que no quiso entrar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí, Carlos? Sí, mi segundo, se le ha preguntado por la, por la continuidad de Pablo Orteiz, que si bien no es oficial, sí que parece que, que bueno, que va tomando un poco cuerpo, ¿qué le parece? Y después, teniendo en cuenta que, que bueno, que en diez, once días se vuelve a abrir el mercado, que dijo Alfonso Díaz un poco, que el club siempre guarda un remanente para invertir en ese mercado invierno, si cree que ha llegado el momento de, de invertir ese, ese dinero en, de reforzar la plantilla, o si, o si, si cree que la hace falta. Primera noticia que tengo es, de Orteiz, ¿qué? No la entendí. Que parece que va a continuar la temporada, la partida de la temporada, ¿acaba contrato en junio? ¿Acabo contrato, Pablo? Ah, no tenía ni idea. Hablo todos los días con él, como hablo, como, bueno, pues, no, no, todos los días con ustedes. Muy normal, nunca hablamos de, de esas cosas, yo, y del mercado invierno es primera noticia que tengo, que hay dinero y que se puede utilizar. Primera noticia que tengo. Sí, sorpréndete, pero es verdad. ¿Tiene que desutilizar ese dinero? Pues, eh, tendría que ver, ¿quién lo dijo, dices? Alfonso Díaz. Pues, a ver, comentaré yo, Alfonso viaja con nosotros en el equipo y nunca hablamos de esas cosas no hemos hablado para nada de mercado de fichajes hablaría en todo caso con Pablo fíjate que bueno Adri no sé si también se sale un poco de tema pero se ha podido ver algo sobre la Supernive Europea que el Tribunal de Justicia la Unión Europea decide mañana si al final puede salir adelante o no no sé qué opinión decide mañana hay que esperar que decida mi querido Adri para no cagarla José, gracias la semana pasada nos comentaba que Gio y Sibbe eran los nombres que usted barajaba para ocupar el lateral derecho en Almería en el central derecho en Almería al final salió Omar ocupando esa posición pero de volante era volante que se jugaba podía meterse ahí pero en principio era pivote, volante en defensa sí que es verdad que daba un poquito más la sensación de que retrasaba para ocupar un poquito más de espacio no sé si al final esa opción de Omar también viene un poco precedida porque Pablo está un poquito justo físicamente y Gio tiene cuatro amarillas no acaba todas las tarjetas esto vuelve a ser un condicionante se le ha acabado la acción de Mascarey entonces no sé si teniendo que guardar un poco a Gio este sí que es un partido para que Sibbe ocupe la posición no sé si ahora Sinomar tiene más números todavía al belga para ocupar esa posición sí, o Gio, claro o Gio, claro si es con cuatro pues a ver que juegue y si le sacan la quinta y Pablo pues está hoy otra vez ahí tocanse la rodilla lo vuelven a vendar pero bueno esta parece que la temporada también y esto no lo había mencionado nos ha condicionado a las lesiones que no tuvimos el año pasado lo han empezado todos se nos dio de cara y este año sí la lesión de Rayo no nos vino nada bien ahora Martín tampoco nos vino nada bien justo en esa posición que tanto hablamos Gio, perdona Pablo Tocado también Lato también salió Vedat aunque insisto hay con Lari y Abdon estoy más tranquilo pero sí hemos hecho lo que tú me preguntabas también algo ha pasado que hemos tenido contratiempos no esperados aunque uno debe estar preparado para todo pero sí lo de las Amarías en este caso no me fijo en ellas el otro día sí ahora ya concluí que no Omar tiene cuatro fíjate hubiera sido que le sacaran la quinta y como está lesionado que ni lo pensamos sabes bueno estás jodido pues que saquen la quinta que tampoco es muy ético que digamos y este ya la pagas en tu lesión bueno pues ni lo pensé ni lo pensé y mira tiene cuatro y está fuera Tony tiene algo que ver el jugar mañana después de haber conocido la derrota del Granada y jugar después del Celta que juega hoy y del Cádiz que jugara antes que nosotros no 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 vale alguna pregunta más si no hay más preguntas las dejamos aquí gracias a todos y hasta mañana gracias felices fiestas